¡Suscríbete al canal! Había una vez tres chanchitos que vivían con su mamá y su papá en una granja. Ya somos grandes, queremos tener nuestra propia casa, dijeron un día. Mamá y papá estuvieron de acuerdo. Los tres chanchitos partieron a la mañana siguiente. Adiós mamá, adiós papá, saludaron contentos. Después de caminar durante varios días, encontraron un lugar que les gustó muchísimo. El mayor de los tres quiso hacer su casa de ladrillos, pero sus hermanos se rieron de él porque iba a tener muchísimo, pero muchísimo trabajo. Uno decidió hacer una choza de paja y el otro una gran cabaña de madera. Cuando la choza y la cabaña ya estaban listas, el hermano mayor todavía no había terminado de hacer su casa. Nos vamos de paseo, le dijeron. Todavía te espera mucho trabajo. Mientras tanto, el lobo espiaba. Después del paseo, los dos chanchitos regresaron cada uno a su casa. Y el lobo llegó a la choza de paja. Chanchito, déjame entrar, le rogó. Abre la puerta o soplaré tan fuerte que tu casa saldrá volando, amenazó el lobo. Y empezó a soplar tan, pero tan fuerte que la choza se deshizo enseguida. Entonces, el chanchito fue corriendo, corriendo hasta la cabaña de su hermano. Los dos se escondieron allí. ¡Abran la puerta! rugió el lobo. Sin esperar más, el lobo volvió a soplar y la cabaña también se deshizo. Los dos chanchitos salieron corriendo, corriendo desesperados y se escondieron en la casa del hermano mayor. ¡El lobo nos persigue! ¡El lobo nos persigue! gritaban desesperados. ¡Ayudanos, por favor! El hermano les abrió la puerta y los dos chanchitos entraron enseguida. El chanchito mayor aseguró la puerta con cuidado. Muy pronto, el lobo llegó a la casa de ladrillos. ¡Déjame entrar o volaré tu casa! amenazó otra vez. Enseguida, se llenó de aire los pulmones y sopló más, más fuerte que antes. Pero la casa de ladrillos era muy resistente. Entonces, fue a buscar una escalera. La apoyó contra la pared. Y el lobo subió hasta el techo y se metió por la chimenea para entrar a la casa. Pero aterrizó en una gran olla de agua hirviendo. ¡Qué ingeniosos los chanchitos! ¡Ay, ay, ay, ay! gritaba el lobo del dolor. Entonces, se fue corriendo y nunca más volvió. ¡Lo logramos, lo logramos! Gritaron contentos los tres chanchitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!